Y, amigos, ya hemos vuelto de esa recomendación a todos ustedes y nos vamos a presentar a nuestro nuevo invitado. Con nosotros está nuestro querido abogado especialista en siniestros, en seguros, don Fernando Fanebo. Buenas noches, ¿cómo es usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel, pues que fenomenal. Aquí un placer estar con vosotros. Usted que es un experto en seguros, en pleitos de seguros, ¿no? Por ser a civil. Por ser a civil. ¿Qué seguro recomendaría a los españoles con este gobierno de Pedro Sánchez? No tenemos todavía compañía que avale ese tipo de siniestro. Le he respondido, claro. No hay compañía en el mundo que pudiera, más o menos, asegurar esto. Pues, amigos, la verdad que no hay compañía en el mundo que pueda avalar o asegurar el desastre que está haciendo Sánchez. Eso es verdad. Pero lo cierto es que sí que podemos coger e intentar apretar y apretar y apretar. Y en este caso, ahí la sociedad civil está apretando. Y concretamente, con esta noticia que dice, la querella de Begoña Gómez añade... La querella, no. A Begoña Gómez se le para el reloj. Atención, el juez Peinado rechaza sus recursos por tardío. A ver si nos ponen esta noticia del cierre digital. ¿Qué es lo que ha pasado? Atención, que Camacho, que supuestamente es un gran abogado, supuestamente porque ha sido fiscal, amigos, y ahí se tiene que estudiar. Pues ya en dos ocasiones, una que llegó tarde a la declaración de Goyache, el rector de la Complutense, y ahora se le ha pasado el recurso para que no testifique la CEO de Bacalúa. Ojo, la CEO de Bacalúa, que es un testigo clave en toda esta trama, y que Begoña no quiere que declare por nada del mundo. Y en cerrar, ya se están planteando si este hombre es el adecuado para defender los intereses de Begoña, porque si cae Begoña, que va a caer Sánchez, porque los errores se multiplican. No sé si tenemos al otro lado de Sky a María Montero. Ahí la tenemos, doña María Montero, ¿cómo está usted? Exclusiva de cierre digital. No se le oye, a ver si los compañeros, cuando metan a alguien, compruebe que se oiga, para no tener que cortarlo. Señor Fernando Fanego. Pues, a ver, su arrepentimiento de una persona, como bien ha dicho usted, que viene del mundo de la justicia, y sobre todo de la actividad directa de lo que es la administración de justicia, pues causa extrañeza que se le pase un plazo. Es un recurso de reforma, ¿no? Que sería una diligencia de ordenación en un procedimiento, en este caso, que serán diligencias previas, la que el juez, me imagino, dictó, no he visto los autos, pero lo supongo, la declaración de esa persona como testifical. Y hay un plazo, creo que son de cinco días, que claro, se le ha pasado el plazo para poder interponer, o tres, en este caso tres, cinco de apelación. Y, claro, con lo cual, pues bueno, pues es curioso, que cuando menos a un profesional, como se supone que tiene que tener el señor Camacho, pues, deja en entredicho muchas veces, pues a quien encargas, lógicamente, los trabajos, que no por llevar mucho apellido, o haber ostentado un cargo en la administración pública, como en este caso, que fue él, pues, no denota que tengas la diligencia, a lo mejor, en el ejercicio del día a día, en la abogacía, que es muy distinto a la de la administración de justicia, con una cartera, un despacho, y 50 asesores a todo alrededor. Pues vamos a ver si ya tenemos a nuestra querida María Montero. María, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal desde Canarias? ¿Qué sigue en el programa? Desde Canarias, una hora menos. Aquí son las 23 y un minuto, y en Canarias son las 10 y un minuto. Ya llevamos una hora de programa, nada más y nada menos. Es una hora menos, pero desde Canarias están anticipando la información a nivel nacional. Eso tiene muchos méritos. Cuéntenos esta noticia que habla de que a Begoña Gómez se le para el reloj. Dice el juez Peinado, rechaza sus recursos por tardío. ¿Qué ha pasado? Pues mira, hoy en el Cierre Gital, doble exclusiva, la de la mañana que acabas de citar, de Juan Luis Galeacho, director del Cierre Gital, que ha cedido a una providencia del juez Peinado, como bien estabas contando, donde desestima un recurso por extemporáneo del abogado Camacho de Begoña Gómez, donde están pidiendo que no declare en septiembre Patricia Laufer, que efectivamente tiene que ver con Guacalúa, y que además es una persona muy cercana a Begoña Gómez, y podría contar cosas muy interesantes del Africa Center, de Globalia, en fin, lo que esta señora tiene que contar como testigo, que yo ahí no me voy a meter. No me adelanto su declaración de septiembre. Galeacho destapa como Camacho. Pide que no se lleve a cabo esta declaración, y el juez Peinado le dice, oiga usted, llega tarde. Esto es extemporáneo porque tenía un plazo de tres días para recurrirlo, se le ha pasado, y ahora no me diga que tengo yo que dejar de llamar a un testigo clave, para este caso, como bien estabas contando, porque el plazo se le pasa a la abogada de Begoña Gómez. Esto es lo que está pasando en tu A41. Vamos a continuar, porque hoy, a última hora de la tarde, ha llegado también la ampliación de querella de Acte Oír. Dice la noticia, Acte Oír vuelve a ampliar la querella contra Begoña Gómez por sus vínculos con Globalia. Cuéntanos, ¿en qué se ha ampliado esta querella? Pues gracias a una investigación de Acte Oír y del abogado que tiene Javier P. Roddán, que es un abogado, la verdad que es ejemplar, es un abogado vocacional y que ha hecho una investigación muy seria y están hablando de presuntas irregularidades en esa ampliación del rescate para Europa. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Ellos sostienen que en lo que tiene que ver con Globalia, Europa, hay cosas que no están claras, hace efectivamente una tercera ampliación de querella y además pide incluso que Begoña Gómez vuelva a ser citada a declarar y además a Javier Hidalgo que era el CEO de Globalia en ese momento. Con lo cual, si el juez peinado estima esta tercera querella y vuelve a citar a Begoña Gómez, ya hablamos de Europa y de estas presuntas irregularidades, pues tendríamos un tercer escenario. Hablamos de las adjudicaciones a Barbabés, hablamos de la cátedra de la Complutense y hablamos ya del escenario global. Es decir, tres escenarios que el juez peinado está manejando en este momento. Hoy, aparte de esto, tenemos otra exclusiva que habéis dado vosotros. Ya en su momento se habló, pero no tan detalladamente como la noticia que hay sacado en estos instantes. Estamos hablando de que hay unas actas de la Complutense donde se detalla quién participa en el máster, quién no participa, quién codirigía el máster, si no lo codirigía, en definitiva, donde se detalla toda, toda, toda la trama. Y dice en la noticia, Barbabés figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, estamos hablando de estas actas que directamente sentencian a Begoña Gómez. Cuéntanos, porque son unas actas que han pasado desapercibidas, pero tú has tenido esa inteligencia de buscar y buscar y buscar y has encontrado toda la información que es necesario, por cierto, que llegue al juez, porque puede ser clave para poder procesar a Begoña Gómez. Este es exclusiva que sacamos ahora y que contamos contigo, que es un honor contarlo aquí esta noche en televisión, en directo. Acabamos de subir la lección de recitar y según me dicen fuentes jurídicas, además que he consultado, este es un balón de oxígeno para el juez peinado, porque precisamente le está indagando a través del interrogatorio al rector Goyache, a Doadio, que era el vicerrector en la época de la adjudicación extraordinaria de Begoña Gómez, estén negando la información que costa atención en un informe de la Complutense que tuvo que responder por transparencia al que hemos accedido nosotros y que realmente dio origen a la primera querella contra la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez que se interpuso hace un año ya y que recayó en el juzgado número 3 de instrucción de Plaza Castilla. Es decir, tenemos un juzgado que conoce la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez hace un año ya y que está en fase de apertura de investigación. Bien, ¿qué sucede con esta primera querella? Realmente es la primera querella contra Begoña Gómez. Pues que se sustenta en un informe de transparencia de la Complutense donde está hablando de los detalles de la adjudicación de la cátedra de Begoña Gómez. Y uno de los detalles importantísimos que subrayamos en este reportaje es que Barrabés es colaborador de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez y que además está trabajando en un tema informático que tiene que ver con herramientas de diagnóstico para las empresas a las cuales va orientada la propia cátedra y el propio máster de Begoña Gómez. Es decir, Barrabés figura en las actas emitidas por la Universidad Complutense. ¿Ese elemento podría ser el famoso software? Podríamos hablar del software, el software lo tenemos cogido con pinzas porque realmente la colaboración que aparece de Barrabés en estas actas, tres actas a las que accedemos, tiene que ver con el desarrollo de la página web, con una herramienta de diagnóstico para las empresas, literalmente es de lo que estaremos hablando. Entonces, estamos hablando de actas de esta cátedra, donde además Barrabés figura como colaborador con Microsoft. Estamos hablando de que Begoña facturó alrededor de 40.000 euros porque la Universidad Complutense ha tenido que responder por transparencia, pero no con la cátedra extraordinaria porque nadie cobra por una cátedra extraordinaria, pero por otras funciones que ella ya tenía en la Universidad Complutense. Estamos hablando de algo que destapamos en tu programa y en el cibergital, que es que podría haber un certificado profesional. Atención, efectivamente, consta en este informe de la Complutense que se estaba trabajando en un certificado profesional para empresas que accederán a la cátedra extraordinaria o al máster de transformación social competitiva. Es decir, todo lo que se ha contado en tu programa y en el cibergital consta en este informe de la Complutense. Esto va a ser remitido al juez peinado en las próximas horas porque los denunciantes desisten de la acusación popular o de la querella, mejor dicho, en el juzgado número 3 de instrucción, por una fianza que consideran abusiva de 6.000 euros que luego fue rebajada a 3.000 euros. Y al existir de esta causa abierta contra Begoña Gómez el año pasado, en el juzgado número 3 de instrucción, van a colaborar con la justicia y toda esta información que estamos contando hoy la van a remitir al juez peinado. Es decir, el juez peinado se va a encontrar con un informe súper importante emitido por la Complutense en los próximos días que le podría dar un balón de oxígeno porque allá figuran muchísimos datos clave como certificado profesional, colaboración de Barrabés, lo que cobró Begoña Gómez por su colaboración profesional, pero no por la cátedra extraordinaria, con la Complutense. Y por otra parte, deja clara la universidad Complutense que no hay relación laboral con Begoña Gómez, que no tiene capacidad administrativa, que no es miembro de la Complutense, que no figura a ningún nivel como miembro de la Complutense para poder realizar ninguna función administrativa y que la cátedra extraordinaria se le atribuyó porque venía colaborando con la universidad, porque tenía un currículo en una trayectoria idónea. Esto fue la justificación del actual rector Goyache para adjudicar esta cátedra extraordinaria. Y datos claves también, tres actas donde Doadrio, que era el vicerrector en ese momento, que adjudicó la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, preside estas reuniones, tres actas que tenemos, que hemos tenido acceso a ellas, donde efectivamente está reconociendo que Barrabés era un colaborador de Begoña. Y esto no sé si Doadrio lo ha dicho en sede judicial, si el juez se lo preguntó, pero a partir de este documento que acabamos de destapar aquí con vosotros, podría dar un giro 360 grados a este caso. Porque estamos destapando cosas muy importantes, información pública, pero a la vez sensible, que son muy interesantes para el juez A41 y para las acusaciones populares. Bueno, aquí estás diciendo varias cosas muy importantes. Primero, si Barrabés estaba en el famoso software, Barrabés tenía relación con Microsoft, que forma parte también del software. Por otro lado, estás hablando que, según esas actas, Begoña Gómez no tiene capacidad administrativa, por lo tanto, no podía firmar ningún contrato ni pagar facturas. Eso quiere decir que es un presunto delito de malversación de fondos y usurpación de funciones. O sea, para que la gente lo entienda, esto es como si una persona se hace pasar por policía y no lo es, que estos delitos se tendrían que ir añadiendo al famoso delito de apropiación indebida del software más estos tres. Estaríamos hablando de tres delitos más que se le sumarían más los dos que ya está imputada. Bueno, realmente, por ejemplo, en estas actas de la Complutense, este documento al que hemos accedido, no se habla del software como tal, pero sí de lo que tiene que ver, efectivamente, con la información digital de la cátedra extraordinaria. Y, además, Barrabés aparece como colaborador. Es decir, la relación entre Barrabés y Begoña Gómez a través de este documento es innegable. Figura en las actas de la Complutense. Y el vicerrector, ex-vicerrector Yad Oadrio, estaba presente en esas reuniones donde se habla, además, por cierto, de una mesa también de colaboración donde Barrabés también figuraba en una mesa de colaboración para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Es decir, Barrabés tiene un papel importante como colaborador en varios aspectos de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Por tanto, el juez peinado que está buscando, de alguna manera, esa relación entre Barrabés y Begoña Gómez, no solamente por las cartas de recomendación que ya hemos visto, sino por, realmente, una vinculación directa que aparece reflejada en la Universidad Complutense entre este empresario y la cátedra de Begoña Gómez. Ahí lo tiene blanco sobre negro o blanco sobre blanco. Lo tiene ajo peinado y, además, me consta que va a ser remitido en las próximas horas o en los próximos días al Juego 41 para seguir colaborando con la justicia. Hay que decir también esta noche que el caso Begoña no empieza este año, no empieza a través de la denuncia a manos limpias, empieza a través de la denuncia o de la querella, mejor dicho, de otros denunciantes que interponen una querella contra la adjudicación de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Esa exclusiva la dimos nosotros en marzo, precisamente acabamos de la querella. Hablamos de esta exacta, lo que pasa es que no tan profundamente, pero sí ya la anunciamos. Es verdad que se puso la primera querella contra Begoña Gómez, en la cual se la denunciaba porque no cumplía los requisitos para tener una cátedra extraordinaria de la Complutense, que esa es precisamente la de fondo de la querella. Así es. De hecho, esta primera querella que se interpone en junio del año 2023, o sea, exactamente hace un año, no solamente se denuncia a Begoña Gómez por la adjudicación de la cátedra extraordinaria, sino también al propio rector de la Complutense. O sea, es una querella que apunta a dos personas de relevancia pública. ¿Por qué los denunciantes desisten de esta querella en este momento? Porque no van a afrontar una fianza de 6.000 euros, que luego ha sido rebajada a 3.000 euros. Nos consta que van a desistir de esta querella en el juzgado número 3 de instrucción de los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ahí no queda la cosa. Van a remitir toda esta información que forma parte de esa querella y de esas diligencias de investigación previas de ese juzgado, lo van a remitir directamente al juzgado número 41. Es decir, desistimos de la querella, no pagamos esta fianza porque no podemos, pero colaboramos con la justicia y toda la información recabada que consta la querella va a pasar al juzgado número 41. Lo van a poner en manos del juez Peinado. Casualmente, el juez Peinado cita al rector de la Complutense, que actualmente está imputado, Joaquín Goyache, cita al exvizerector Doadrio, que es el que está presente en las tres actas de la Complutense, de la cátedra historiana de Begoña, que hoy estamos contando en tu programa, y luego cita también el juez Peinado al actual vicerrector. Bien, en estas preguntas clave que haya hecho el juez Peinado y las acusaciones populares, desconozco cuáles son porque no trascendió a la prensa, pero sí que es cierto que un informe de la Complutense desvela los detalles punto por punto de la cátedra historiana de Begoña Gómez. Yo creo que puede ser un documento importante para el caso, en el juzgado 41, y que lo mirará con lupa, obviamente, el juez Peinado y que de ahí también puede pedir nuevas diligencias de investigación. Pues, doña María Montero, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, felicidades por esas exclusivas. Por cierto, que mañana se la copiarán los compañeros sin citarla. No me digas que no voy a dormir. ¿El qué? No me digas un solido, es una broma, estoy organizando un poco que no voy a dormir, pero gracias por decir esto, Jesús Ángel, porque quiero reconocer públicamente la labor que haces tu medio de comunicación, que hacéis periodismo de verdad, de investigación, de una manera íntegra, citando a todos los compañeros, siempre nos citáis a todos, y desgraciadamente otros compañeros ni nos citan a vosotros, ni a nosotros, ni nos hacía reincitar. Y cuando ves el trabajo copiado por otros que no te citan, que lleva, tú lo sabes, mucho esfuerzo, mucho trabajo de horas de investigación y de desgranar documentos públicos, en este caso, como el que montamos esta noche, pues la verdad que no es muy agradable, pero bueno, asumimos que nos van a plagiar, pues seguramente, pero que lo hemos contado esta noche, nosotros los primeros, también es cierto, y que si nos ve el juzgado 41 y está viendo la relevancia de lo que contamos esta noche y las propias acusaciones populares, entiendo que se harán eco del trabajo del periodismo de investigación que es clave en este caso, y entiendo que pronto contaremos más noticias sobre el caso Begoña. Pues María, como siempre, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Gracias, abrazos, feliz noche. Feliz noche. Señor Araujo, es verdad, usted el pasado lunes ya dio una del delanto de las famosas actas, es verdad que María ha hecho ya un análisis en profundidad que es brutal, hay que felicitarla porque eso es un trabajo de chino. En marzo hablamos de la primera querella, pero claro, todo lo que se está contando aquí, como decía María, ahora queda reflejado en todas las infracciones en esas actas, porque en esas actas hablaban perfectamente, por ejemplo, que Begoña Gómez no tiene capacidad administrativa, que no puede firmar contratos, que no puede pagar facturas, ya estaban hablando de la relación abierta de Barraves-Begoña Gómez, que es un elemento clave, fundamentales en esa unión para el tráfico de influencias y lógicamente también el software, que estaban trabajando con Microsoft y la página web. Claro, ahí la página web, esa precisión es importante porque en esas actas lo que viene a establecerse es precisamente, dice las actas textualmente, nosotros hemos leído hace una semana y evidentemente he puesto en manos de María porque lógicamente en el contexto de una investigación periodística y como una periodista como la Copa de un Puyna como es María, evidentemente le iba a sacar mucho más jugo que nosotros que lo vemos desde un punto de vista más profesional, evidentemente, y más aséptico. Sin embargo, María Montero la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico evidenciando lo que dice esta acta que ni más ni menos que la web, por un lado, la web realmente ya estaba hecha, o sea, esto confirma que primero recibió el dinero ese y después hizo la web, es decir, que es lo que veníamos nosotros comentando. La web que valió 72.000 euros cuando no valía ni 300 euros. Exacto, pero me gustaría realmente hacer una composición de lugar de cuál es el momento estratégico en este momento, porque es muy importante que el juzgado de instrucción número 3 no meta las manos en este tema. La primera querella, como bien dice, María Montero la puso Pilar Baselga en junio del 2023 con este informe. Bien, porque además como fue querellada pues bueno, estaba legitimada para inter por otra querella. Bien, esto recayó en el juzgado de instrucción número 3. ¿Qué es lo que quiere ahora la defensa de Begoña Gómez? Que de la instrucción 41 esta historia pase al juego de instrucción número 3. La defensa y la fiscalía. Sí, ¿quiere saber quién es la jueza titular del juego de instrucción número 3? ¿Quién? Es María Isabel Durantes Gil. ¿Sabe quién es esta jueza? Es la jueza que dejó en libertad al hijo de Cándido Conde Pumpido. Es la jueza que fue directora del tema mercantil dentro del Ministerio de Fomento en el gobierno de Zapatero. Sabemos de qué pie cogea evidentemente esta jueza de instrucción número 3 ¿verdad? Por los precedentes que realmente con toda la denuncia ante lo más en el caso del hijo de Cándido Conde Pumpido fue realmente algo que sorprendió a todos como ha dejado en libertad y además era amiga de la tía del engausado. que tenía que haberse abstenido. O sea, que realmente esta es la jueza de instrucción número 3. Por tanto, es muy importante que se retire esta querella y precisamente esas cantidades que exigía para seguir adelante realmente inasumible para vaciarlo. Entonces, es muy importante que retire esa querella. De hecho, yo creo que ya la ha retirado para que siga todo en el juego de instrucción 41. Por eso, es muy importante que la gente sepa cómo es la estrategia, cómo quieren que pasara, por qué quieren que pase este tema al juego de instrucción número 3. Es ni más ni menos para que la ex funcionaria a las órdenes de Zapatero conozca de esta cuestión. Señor Faneo, usted como abogado, lógicamente, aquí en estas actas hay un elemento brutal que es donde se reconoce abiertamente por escrito, firmado en esas actas y por escrito que Barrabés era un colaborador muy importante de... Necesario. El empresario Barrabés era un colaborador muy importante de Begoña Gómez. En el tipo de tráfico de influencias esta relación digamos que es brutal, ¿no? Para poder justificar luego esos contratos con la carta de recomendación de Begoña Gómez, las reuniones entre Barrabés, Sánchez, de la Rocha, el que daba los fondos europeos, el peluquero que por cierto ya lo... Iremos a por el peluquero un día porque seguramente que más que un peluquero puede ser pues otra cosa y Begoña Gómez. Esto digamos es otra prueba más que va uniendo el pulle, ¿no? Y sobre todo porque hay cosas que van siendo concluyentes ya y no es por hacer un juicio paralelo puesto que ninguno de los que estamos aquí tenemos acceso a los autos en primer lugar y que quede claro, ¿no? Pero sí que el trabajo de investigación que se ha realizado y se ha llevado a cabo por el instructor del juzgado va encaminado a lógicamente a dirigir la implicación que tiene el señor Barreves en el asunto de una manera directa. Hay que puntualizar que la solicitud de una cátedra extraordinaria en la Complutense en cualquier universidad es una cosa que se ha hecho es decir, no es una cosa novedosa y que sí tiene que existir una serie de acta o un acta o un informe previo para la solicitud que es lo que en este caso ha salido a la luz y se ha visto quiénes eran las personas que formaban y porque cátedras extraordinarias las hay y son totalmente legales. Ahora la forma en la que se ha hecho en la que se está cuestionando es decir, la cuestión de cómo se ha llevado a cabo todo esto. Hay cosas que en la instrucción de un juzgado y sobre todo cuando está tramitándose por diligencias previas y las acciones que se hacen directamente a través de las pesquisas que va el instructor tratando de averiguar deja bien claro que la participación directa de las personas que él entiende que han estado relacionadas para supuestamente cometer ese delito. Es decir, que creo desde el punto de vista profesional que es concluyente la noticia y sobre todo la compañera. O sea, usted como experto abogado cree que estas actas más que un indicio ya es una prueba concluyente. A ver, habrá que valorarlo y lo tiene que valorar el titular y lo habrá que valorar la fiscalía obviamente que se le da el traslado de la documentación en el momento que llegue. Pero claro, si un acta dice que no tiene capacidad administrativa y está firmando contratos y pagando facturas en blanco y en botella. De ser así clama porque está usurpando un cargo que no tiene y que no ostenta. Es decir, con lo cual... ¿Qué delito sería ese? Bueno, la usurpación de cargo público. Y malversación de fondos. Y malversación en este caso porque tampoco puede pagar del dinero del caudal que no tiene la titularidad para poderlo hacer. Y otras circunstancias que nombraron como codirector al señor Rubano como codirector alguien que sí que tenía esa preparación y ese título pero en realidad no contempla el convenio no contempla esa figura. Nos lo aclaraba también nuestra compañera Arancha Cabello nos decía claramente que es una persona muy conocedora de estos procesos que realmente eso no está contemplada en la figura del codirector. ¿Qué es eso del codirector? Eso no existe. Se lo han inventado también para suplir o para, digamos, disimular esa falta de titulación. A la concesión lógicamente para poder tener acceso a la catedral extraordinaria que por eso se llama extraordinaria. Que además... Que no es la única que hay más. Y además el escándalo ¿qué es eso de la transformación social competitiva? Es que ¿qué es eso de la cátedra? Yo ahora que estaba viendo usted estaba comentando Jorge Javier Vázquez ya solo falta que lo nombren a este de la cátedra en la competencia. ¿Qué está pasando con la universidad, amigos? ¿Cómo estas tonterías se pueden establecer como cátedra? ¿Qué va a pasar? ¿Tiramiento de cartas? ¿Tarot? ¿Qué le falta ya? Querido Gabriel eso es una parte más. Es decir, es que el problema no está ahí. El problema viene de raíz de mucho anterior. Es decir, se ha encargado el Estado de Derecho pero por lo que lo han dinamitado y lo han hecho poco a poco. Y además sin premeditación porque no ha habido premeditación y con muchísima alevosía. Es decir, y delante de todos los españoles que hemos sido testigos oculares de lo que está pasando en España con 17 millones de habitantes de este país. y hasta la fecha no se ha visto absolutamente ninguna reacción desde el punto de vista político que de alguna forma ponga o no parece sino simplemente agarre el releve lo que existe en la población y existe en el sentimiento que hay de la otra España. Vamos a seguir porque atención esta noticia dice Sánchez ordenó un examen de pruebas incriminatorias de Begoña Gómez en los cinco días de la carta enamorada. Al parecer amigo Sánchez utilizó esos cinco días para preparar la estrategia de defensa de Begoña Gómez y hacer una evaluación de daños. Señores ¿qué opinan de esto? Porque es que esto ya es una vergüenza. Bueno, se sabía claramente que estaba ganando tiempo de hecho lo dijo claramente voy a parar cinco días y era lógico que él no se ha refugiado en absoluto en su búnker sino que realmente lo que estaba preparando el terreno sobre todo desde el punto de vista relato para intentar ver qué iba a hacer pero evidentemente no iba ni a darse por vencido ni a renunciar ni a dimitir ni nada de eso porque ese vocabulario no entra dentro de la tentativa de Sánchez que se comporta como un auténtico psicópata lo es es una persona que es un narcisista el narcisismo amigos es una patología muy grave es realmente una patología muy grave es bastante más grave de lo que realmente se tiene en cuenta desde el punto de vista popular el narcisismo es realmente una patología realmente grave y cuando es aguda en su caso totalmente cuando es aguda porque todo el mundo siempre hay un rango un mínimo requisito que puede ser narciso es decir pero yo siempre pongo de ejemplo los que ustedes si han leído el príncipe de Maquiavelo ahí viene vivo reflejo de quien es el autócrata que gobierna España ahora mismo exacto es decir muy 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 fidedigna vamos en la comparación pues amigos vamos a seguir porque esta noticia dice que la complutense no pidió el currículum a Begoña Gómez para hacer la directora pero si a su número 2 doctor desde el año 1995 señor Faneco ¿qué opina usted de esto? pues una irregularidad más es que clama por clama vamos es que es un cúmulo y además cuando usted quiere hacer un doctorado le piden la licenciatura bueno yo tengo un posgrado señor José Ángel Rojo cuando el que se hace el posgrado le pedirían la la licenciatura hombre es que para inscribir lo primero para inscribirte es que entonces si va a dirigir una catedral tendrá que pedirse lo básico pero imagínese usted es que ya se da por hecho es decir que simplemente el leer el titular que acaba de poner usted en la televisión en el monitor pues ya deja claro de lo que hay todo detrás es decir cualquier persona que quiera acceder ya no solo a una cátedra sino a un puesto en la administración me da igual es decir personal que nos cede en la administración o personal privado siempre se pide una documentación que acredite lógicamente o que avale los estudios que tiene o las personas o por lo menos la capacidad que tiene para poder acceder a este puesto cuanto más estamos hablando de una universidad pública es que no estamos hablando de una no estamos hablando de un puesto de administrativo sino estamos hablando de una titulación que se exige y que se tiene que tener más que acreditada ya no solo las asignaturas que has cursado los créditos que tienes es decir los cursos que has dado para poder conseguir el explorado en mi caso cuando yo lo hice después de Bolonia el explorado el ¿cómo se llama? los cursos que había que teníamos que tenías que aprobar una serie de créditos para luego poder hacer el trabajo de investigación es decir la famosa tesina pero para eso te piden una documentación que tú tienes que acreditar y además las fotocopias les recuerdo que se tienen que ser compulsadas siempre básicamente amigos nos vamos a Inglaterra atención musulmanes armados con cuchillos y martillos se enfrentan a manifestantes anti-inmigración después del asesinato de tres niñas que estaban dando clases de ballet y otras que han quedado pues en estado muy grave pues la población ya inglesa se ha hartado y ha salido a las calles a reclamar la justicia justicia que no le da el gobierno ni las leyes vamos a ver imágenes amigos de migrantes pakistaní apaleando a bueno a ingleses de toda la vida véanlo que te minta y vamos a ver amigos los momentos cuando detienen al asesino para que vean ustedes como como 20 policías para detener a un tipo que lo que tenían que hacer es directamente derribarle si no utiliza las pistolas las pistolas eléctricas directamente que le disparen que si esto que después de asesinar a una niña es ahí es tinto ya pesanto se lo vean pues ahí lo tienen los policías asustados el tipo con el machete esas son dicen que son las imágenes del momento de la detención pues pero bueno es que esto parece de chiste es tremendo es tremendo la situación ahora mismo vive el Reino Unido es sencillamente lo que va a ocurrir en España en dos o tres años bueno ya está ocurriendo y si está ocurriendo bueno las decapitaciones las hemos visto en Valencia esto ha pasado de puntilla por los grandes medios no se quiere mencionar porque eso se enfrenta a la agenda 2030 y entonces no hay que decirlo pero bueno yo lo digo porque yo sí que soy extranjero y soy inmigrante y desde luego no se cierne sobre mí la sospecha ni de racismo ni de xenofobia pero de luego soy el que más convencido está de que realmente el tema de la inmigración es un gravísimo problema en España los cómplices nuestros dirigentes políticos son cómplices y son los culpables directos de lo que está pasando no solamente en España sino en Francia y en el Reino Unido es un descontrol absoluto hay una tensión racial inaceptable en el Reino Unido el gobierno se ha puesto del lado de los delincuentes como pasa aquí en España también están queriendo combatir a los patriotas británicos que están saliendo a defender sus tierras su cultura y su identidad pero esto que es pero como es posible que cuando un nacional en un país está defendiendo su identidad su cultura su familia su propiedad pues el gobierno tiene que estar del lado de los nacionales de los patriotas como se va a poner en contra y esto ya sabemos lo que esto realmente es escandaloso y de que lado se va a poner Pedro Sánchez cuando ocurra aquí en España lo mismo por eso es muy importante desde el momento ya amigos españoles despertar con este tema porque esto realmente está en juego nuestro futuro como país pero yo como inmigrante también mi hijo mi familia que es española está realmente en peligro lamentablemente por esta situación ¿no? Decías tú que despertáramos en España sigue en la siesta está una perpetua siesta y para muchas cosas estamos viendo la crisis y la política que tenemos ahora mismo para muchos y los conflictos y los problemas que tenemos graves ya no solo económicos sino sociales están relacionados directamente con la parte ejecutiva imagínese el despertar ante una situación que ahora mismo no la vemos ¿qué significa que esto esté pasando en Inglaterra y están pasando los medios de comunicación españoles por alto este tipo de situaciones que son votos para el actual presidente del gobierno y para el actual ejecutivo ese tipo de personas ese tipo de es un voto una persona es un voto es decir está clarísimo es decir se adapta esa posibilidad de decir bueno sigo dejando entrar a gente no me interesa la recoloco bueno qué es lo que se está haciendo con el tráfico de personas en aviones que salen de noche que no saben cuál es el destino de inmigrantes que están sin identificar y lo llevan de una ciudad a otra en España ¿eso qué es? es que no lo hemos visto en ninguna serie ni en Kuntaquín tenían es decir ese tipo de tráfico de personas simplemente por las autoridades españolas y por las propias autoridades es decir que lo llevan un avión desde La Palma hasta Cádiz y los dejan en Cádiz y en el aeropuerto de Cádiz los tienen que dar una solución pues lo llevan a un hotel hablan con un hotel un hotel que cuesta un montón de dinero y que nos cuesta a nosotros no crean que lo pague el ministerio del interior ese hotel que han reservado que no sé si era en Málaga o en qué provincia un hotel grande donde están alojados un montón de personas que están sin identificar esos ángeles que es tan grave lo que estamos viviendo y son 8.000 euros al día 8.000 o 10.000 euros al día es decir solo por la pernocta en ese hotel o sea imagínese como para despertar que estamos viendo esto que pasa por desapercibido en muchas cadenas gracias a Dios que tenemos todavía esta y unas cuantas a lo mejor una u otra o dos que siguen que dan realmente la realidad de lo que está pasando en Francia ya lo hemos visto y en España esto es dentro de meses un año posiblemente nos encontremos ante una situación así ¿dónde está la gente? ¿dónde está la réplica? si es el primero el gobierno como ha dicho antes don Gabriel que es el que tiene que tomar las cartas en el asunto para evitar ese tipo de cuestiones el problema Fernando que la oposición piensa igual el PP piensa igual claro pero entonces ¿dónde? por eso le digo que España no es que esté que despertemos es que España vive en una inmensa siesta una inmensa siesta el día que nos falte el día que nos falte dinero para las gambas y no haya el pan para llevar a la comida entonces sí que hablará el pueblo sí que pasará lo mismo que Venezuela y sí que pasará con otros países pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes a todas las personas que tengan problemas de artrosis en las manos existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional es fácil aprietas un botón y esperas que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas llamar a 900-730-1122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y todos los que llamen a partir de esta hora de parte del Mundo Rojo de Distrito TV tendrán un 30% de descuento llamen se los llevan a casa los prueban si no les gusta le devuelven su dinero nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de la bomba informativa el pacto entre Zapatero y Maduro para financiar el proyecto de Sánchez denunciado por un embajador de un guaidó y también vamos a hablar de la última hora de lo último que está pasando en Venezuela en unos minutos volvemos muy rápido amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar bolseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bolseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultralíneas aéreas lazos que nos unen aéreas aéreas aéreas